Hola que tal familia Margarina, como están? Espero que estén muy bien, ya por fin estamos bien, así que comenzaremos el video de hoy. Vamos a hacer el aseo número 3, 4, 5, 6, 7, la verdad es que no recuerdo que número es del closet, todavía nos falta un muy buen pedazo. Nos falta ver que hay en estas cajas, que hay aquí arriba y que hay aquí abajo en estas otras cajas. Y necesito ya terminar el aseo esta semana porque ya me lo llegan mis tías de México y necesito tener espacio para que puedan poner sus cosas. Tenemos una máscara que me compré en España, claro que dice Medito Invenecia, pero la compré en España. Comenzando con esta caja que tenemos aquí, ¿qué creen que tenemos aquí? Pues si ya sabía lo que teníamos aquí, no hubiera batallado tanto la vez pasada que fuimos a la nieve. Tengo un gorrito más mono que el que me lleve. Como que necesito guardar las cosas bien, lo de invierno con lo de invierno. Además de un sinfín de cintos. Como que antes era adicta a los cintos, últimamente tengo años de no ponérmelos. Y más cintos. Y más cintos. ¿Cómo los puedo guardar para no tenerlos ahí escondidos y no utilizarlos? Es un chalecito. Y un sinfín de más cintos. Tenemos un gorro para cosplay. ¡Ah! Antes que hacía cosplay. O sea que estamos hablando de hace años que no me pongo estos cintos. Hasta un cinto... ¡Ah! ¡Es con etiqueta! Dorado, dorado, súper dorado. Vean. Más cintos. Más cintos. Más cintos. Más cintos. Otro más de lentejuelas. Y un peluche. Me gustaba ser muy lentejuelosa. Por lo que veo... Se ve que antes de joven me encantaban las lentejuelas. Bueno, vamos a ver qué cintos queremos y qué cintos no queremos. Mientras... ¡Ah! Ya hay otra caja. ¿Qué creen que tenemos aquí? ¿Más cintos? ¡Ah! El Adobe Elementos. Photoshop número 7. Ese ya no. Ese ya es la basura. Una bufanda. ¡Un gorro! ¡Ándale! Esto me lo voy a llevar a la hora que voy a Disney. Sigue que ya no compro gorro. ¿Qué está? Dios mío. ¿Cómo va esto? ¿Es así? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué no voy a tener una cola aquí colgando? ¡Ja! Pero al menos si hace frío no va a dar tanto frío. ¡Ja! ¡Ya no! ¡Ja! ¡Ah! Aquí están los... A ver. Aquí están los guantes. Los guantes del... ...abrigo. Que ya pues esto ya no me queda. Vean que ya no me queda. Es más. Hasta tienen etiqueta. Pues te les digo. Que antes yo sí gastaba por gastar. Digo. Nada más era yo y mi alma. Y mi sueldo era para mí. Para mi alma. Así que pues. Obvio te gastabas lo que te encontrabas en la tienda. Pero pues. Ya las cosas cambian. Vean. Están bien padres. Pero pues nunca las utilicé. Ay. Además ya me dio calor. Más guantes. Ahora que estaba batallando porque no tenía guantes. Y de los gordos. Ahora que vengan mis días se los voy a poder prestar. Para el esquí. Mi cinta azul de taekwondo. Mi cinta verde de taekwondo. Pues yo también acabo de ver la roja. Creo que acabo de tirar. Medias. Me voy a ponerlo. Me lo voy a poner. Hoy. Si sabes que sale. Mi cosplay. Mi primer cosplay. De hace. Trece años. Aquí está. Miren aquí tenemos otro gorro. De mi yo ya no quiero tanto gorro. ¿Quién los quiere? Con mucho gusto se los regalé. Anótenme. Yo quiero el este. Yo quiero el blanco. Ese. Ay. Si me acuerdo mucho. Este lo utilizaba muy. Ay. Este lo utilizaba. Ay. Este lo utilizaba muchísimo en los primeros videos que hacía. En los de. Bueno. El canal que teníamos antes. Con algunos japones. Algunos mexicanos aquí en Japón. Este lo utilizaba bastante. Ay. Pero hay muy buenos recuerdos. Pero ya no me los voy a volver a poner. Así que que quieran llevárselo bien. Miren eso. Está bien calientito. Eso sí. Está bien calientito. Pero obvio. Ya. No. Más. Este también con. Este también con mucho gusto. Se los doy. Vean. Uy. No. Es que aquí no acabo de terminar. Hasta una bolsa. Maquicina. ¿Qué tenemos? A ver. Una diadema. Igual. Nueva. Ahí también la agregamos. Miren. Esta bien no estaba mucho a mí con mi cosplay. Este es el cosplay. Así que este sí tiene que ir conjunto con él. Con el de May. Ay. ¿Quién tiene perros? Ahora yo no creo. Creo poder comprar perros en cinco años más. Este es para un perro pequeño. Es un traje chino. Lo compramos en China. Bueno en China. En Hong Kong. Lo compramos a mi perro. También para regalar. Una peluca roja. Roja. Súper roja. También. Para regalar. Esto a la basura. Ya. Una bolsa sin utilizar. Totalmente nueva. También. Para regalar. Ah. No sé si esto había salido la vez pasada. Y si no. Bueno aquí está. Es de las cosas que me regala el don. Creo que no la he enseñado. Esta es una pulsera. Este sí me voy a poner ahora. En primavera. Antes no lo sabía. Porque si es que se me caen. Muy fácilmente. Ay. Tan fácilmente. Hay alguna que. Que se me cae muy fácil. Tenemos la pulsera. Y tenemos. Una bolsa. Que siglos. Que no la uso. Hecha hasta. Tiene aquí verde. Tiene verde aquí los. Estas cosas. Los botones. Las tiene verdes. Las voy a tener que limpiar. Muy. Muy bien. Muy bien. Esas de mis primeras bolsas. Uy. Qué bien recuerdos. Pero igual ahorita no. No es factible utilizar esta. Se va a pagar contra una bolsa. Pero bueno. Tengo esta bolsita. Con un montón de. Lentejuelas. Y cosillas así. Collares. Que ya no. Que ya no uso. Cosas así. Estas las estoy guardando. Porque a los niños en la escuela. Luego les encargan. Este tipo de material. Así que es así. Para la escuela. Igual tengo este. Este me lo regaló mi mamá. Ahora que me casé. Bueno. Ahora no. Cuando me casé. Dijo. Para que pongas tus joyas. Ya conoce la casa de mi mamá. Ya le gusta. A todo lo de este tipo de. De. ¿Cómo dice? Tipo de. Ahora no sé cómo se llamara al estilo. Pero le gusta este tipo de. Cosas. Pero igual son cosas para los niños. Cosas que ya se rompieron. Que ya son viejas. Igual para los niños. Eso tiene. Un super recuerdo. Mío. Amiga de la universidad. Ay. Ya no sé nada. ¿Cuál ya la basura? Me voy a quedar con la caga. Son acuarelas. O sea. Uy. ¿Sabes de cuándo? Que no utilizaba esto. Miren. El de la universidad. Que no lo uso. Hasta una cinta. De esas mágicas. Hay aquí. Al pincel más duro. De toda la vida. Pero también ya en la basura. Papel. Papel que utilizábamos para el diseño. Uy. Ya. También. A la basura. Ah. Bueno. Esta sí. Esta sí la he utilizado últimamente. Son mis acuarelas. Mis pinceles. Mis plumas. Que igualmente no la voy a utilizar todavía en un muy buen rato. Así que. Creo que eso la voy a echar para acá arriba. Me infló. Y esta que también ya no la necesito. Esta no es mía. Esta era del papá. Del don. Que me la regaló. Porque ya no la utilizaba. Creo que. Yo creo que cuando estaba estudiando aquí. Este dibujo y todo eso. Me imaginaban que iba a ser otra cosa diferente a lo que terminé haciendo. Ah. Miren. Está todo completísimo. Es un paquete completo. De. Óleo. De hecho. Esta sí la utilicé cuando estaba en la clase de dibujo. Hice mi cuadro que salta en el baño. Que nunca terminé. Y ahora terminamos este espacio. Este. Ah. No hemos visto esto. ¿Verdad? Esta es una pistola. De aire. Para calentar lo que vienen siendo los sellos. Tengo hace años un video usándola. Ya no la volvete a utilizar. ¿La bolsa? Ah. Ah. Están ya han de servir. Pero esta es mi colección. Bueno. Estas van a dar a los madras. Para que ya terminen de utilizarlos. Pero esta es mi colección de sellos. Vean. Esta es mi colección de sellos. Seguidos de anime. Snoopy. Cortadores. Lo que creo que ya no va a funcionar. Que son los plumones. Esos para el anime y el manga. Estos sí creo que ya se secaron. Tienen 10 años ya. Más de 10 años. Y este es el super polvo mágico. No. Para la secadora esta. Pones el sello. Cuando está seco le pones esto. Se hace relieve. Y con esto se seca. Y esto se derrite. Y hace un relieve muy muy bonito. Tengo que checar que funciona y que no funciona. Para. Si no. Ya. A la basura. Y yo creo que esto sí lo voy a sacar. Para que vengan los margaros. Que se pongan a poner sello. Digo. De verdad que se utilicen. Están ahí guardados todo el año otra vez. Y esta otra casa que tiene. Ah. Choninos. Choninos de dieta. Esos que son fajas. Y hace mucho que no las utilizo. Antes sí usaba fajas. Y eso te lo tallan. Y unos guantes. Y yo voy a tallar por los guantes la vez pasada. Igualmente. Igualmente con etiqueta puesta. Dios mío. Pero los compramos y nunca los utilicé. ¡Tarán! Falta un montón ahí arriba. Y esto. ¿Alguien sabe qué es? Nadie. No sé si muchos sepan qué es. Pero. Los que conozcan a Raúl Treviño. Díganle. Que venga a ver este video. Pónganle si quieren el minuto que sale esto. Y no lo he abierto. No lo he abierto. Porque espero que seas muy, muy famosa para revenderlo. Y aquí está. Aquí está viendo patra del tiempo. ¡Uy! Las fuerzas se ha caído. Este es mi primer postre. Anda, que salió volviendo. ¿Me quedará? ¿Ustedes creen que me quede? Vean la crinolina. Vean nomás la crinolina. Vean nomás estos calzonzotes. ¡Ja, ja, ja! Y vean nada más esto también. El que quiera verme nuevamente con mi cosplay. Por favor denle muchos super likes. Y con mucho gusto. Les hago el video. Que aunque no tenga mucho super likes. Igual se los voy a traer. Así que. Bueno, hoy no. ¿O será hoy? ¿Será mañana acaso? Sí, ustedes saben cómo están. Denle muchos super likes, ¿eh? Aquí tenemos otra bolsa. Una bolsa del hotel. El Hilton. En Hawaii. De cuando fuimos a Hawaii. Y adentro de la bolsa viene. ¡Otra bolsa! ¡Ah! Mi bolsa azul. Es de Samantha Vega. Samantha Vega. Ven, es que usaba mucha bolsa antes. Ahora no uso nada. La mía de mamá te cambia un montón. La mía. ¡Ah! Ya está. Ya está fea. Ya está. ¿Bien? ¿Ira? No sé si se vea, pero ya está toda cuarteada. La pintura se deshizo. O sea, que igualmente ya va a la basura. ¿Eso qué? O sea, no, es que puede ser que tenga tanta cosa aquí. Otro peluche. Ah, es el peluche de un abrigo que tengo ahí. Postales del monte Fuji. Que me regalaba el don. Voy a estar aquí. La primera carta del don. A ver. Otra bolsa. Igualmente con etiqueta. Que nunca utilicé. Ah, también ya está toda fea. Está toda cuarteada. No, pues no. Miren. Bueno, todas esas cartas, tarjetas, me las regaló el don. Se dice ya. Se dice ya. ¿Para qué quiero esto? Ah. A este lado del closet. Para, eh... Ya también igual el después lo van a ver después. Porque ¿a qué me pongo a arreglar todo esto? Voy a tardarme otra hora aquí. Bueno, aquí tenemos una bolsa que posee con esta bolsa. Me acuerdo que yo fui a México. Fuimos a McAllen. O McAllen. O algo de por ahí, ¿no? Que de Estados Unidos. Y la compré. Porque en esa época hace... Tenía como dos años de casada nada más. En esa época estaba de moda. Así súper moda. Era lo que... No, o sea. Todo Japón tenía la locura del mundo. Louis Vuitton. Perdón, se lo pronuncio mal. Louis Vuitton. Pero todo el mundo tenía la bolsa de Louis Vuitton. O sea, en el programa de televisión que decían. Es que yo no como en tres meses más que pan. Para ahorrar para mi bolsa de Louis Vuitton. O sea. Son bolsas de mil dólares. De mil dólares. De más de diez mil pesos. Entonces. Pues todo el mundo tenía. Todos, todos, todos. Hasta la más joven traía su bolsa de Louis Vuitton. Entonces yo quería también una. Digo, también era una época en la que yo estaba muy fashion, ¿no? Como lo que a mí soy ahorita. Pero no había gastado diez mil pesos en una bolsa, ¿verdad? Así que fuimos y me compré esta. Que, bueno, no es ni de Louis Vuitton. Pero, según yo, parecía, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca la utilicé. Porque cuando llegué aquí a Japón me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque era. Porque ni siquiera parecía algo. Fue esa de Louis Vuitton. O sea, ni siquiera. Ni siquiera es una copia pirata. O sea, ni siquiera viene la LV pirata. O sea, entonces nunca la utilicé. Si mamás entraba eso me va a engañar. Ah, esta niña va a la basura, vean. Esa es toda fea. Es que ¿para qué guardo tanta bolsa yo aquí? Miren, una bolsa de México. Ya me la regalaron. Uy, no, esta niña es la basura. Vean, tienen. Ay, no tengo un montón de basura aquí. O sea, hay un limón limolín. Aquí adentro. Hello. La basura. ¿Qué creen que sea esto? Está bien gigante. Unas botas gigantes. Una de las botas gigantes que nunca voy a utilizar. O nunca utilicé. Así que, ay, no, está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Capaz de que lo abro y entra algo maligno. Digo, algo, algo la cerré. Uy, mis botas. Ya creo que no existían. Y todavía sirven. Vean buenas. Vean. El problema es, cabre. Que dicen que te creció el pie cuando te embarazas. Que, por cierto, dije en el mismo comentario a la vez pasada. Dijeron. ¿Estás embarazada? No, estuve embarazada. Sí. Ay, me creció el pie. Pero no vamos a ver si me las puedo poner todavía. Se ven. Que vean. O sea, ni siquiera una puesta. O sea, acaso es nada más una sola puesta. O no me habrán quedado. Y por eso ya no me las puse. La verdad es que ya no recuerdo. Y tienen un montón de peluches adentro. Están llenas de peluche. Miren, hasta esto tiene puesto ahí. Ay, ya me lo terminamos con esta parte. Y falta todavía la parte de abajo. Pero es que les digo que me faltan muchos videos todavía por hacer. Pinceles. Ahí yo. Ándale. Ay, mira mis pinceles. Tengo que poner todo en un orden. Tijeras que nunca utilicé. Para los márgados ya. Para los márgados. Voy a ponerlos a recortar papel. Cara bodo. ¿Qué onda con esto? Una libreta para colorear. Papel dorado. Este sí lo quiero. A ver, en videos. ¿Qué onda con esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Son mangas pornos. Son mangas pornos. Miren, rápido. Una, dos y piu. Son mangas pornos porque... Yo me acuerdo que hice un trabajo de traducción. Para una historieta. No sé si sepan quién es. Aquí está. Para este, este manga. Black Lagoon. Este me lo regalaron. Este no es la edición donde viene mi parte. Resulta que hay un personaje en Black Lagoon que habla español. Y me hablaron para ayudarles a la pronunciación en español. Y por eso tengo esas mangas pornos ahí. Pero es porque crean que a mí me gusta el manga porno. A ver. ¿Qué es esto? ¿Una figura de Sensei, ah? No. ¿Qué onda con esto? O sea, yo para qué quiero bolsas. 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 Ah. Basura. Una tarjeta. Basura. La bus de Sasuke. Una vez que fuimos a una convención allá en México. Una. Un pañuelo de Disney. Un cepillo. O sea, ¿qué onda con esto? No puede ser. Ah. No, viva. No, viva. Cuando hacían mis bailes. Ay, cuánta cosa he hecho en mi vida. En serio. Más cepillos. Espera. Ay, son para pelicas. Basura. Un Santa Claus. Ay, vean. Cómo tengo aquí todo tirado. Bueno, y más basura. Además, voy a traer algo nuevo aquí. Perfumes Samurai. Son las perlas de la joya. Son las perlas de la joya. Son las perlas de la corona. Ah. Esto lo voy a colgar. Esto lo voy a colgar así, Diana. Así. Aquí. ¿Por qué? Vean qué es, eh. Es. Una cadena súper, súper chafa. Más chafa de lo chafa. Supuestamente, esta cosita roja que tiene aquí. Es una piedra preciosa. Y este es el certificado de la supuesta piedra preciosa. Swarovski. Justamente es una Swarovski. Más Swarovski no tiene nada. Es un vil pedazo de piedra ahí. Mira, la piedra llega a esos pintados. Y este lo voy a dejar aquí porque, miren, se tiene su seña de autenticidad de Swarovski. Este me estafaron. Cuando iniciaron las ventas por internet, te ponen precio normal 20.000 yenes. Bueno, 4.000 pesos, ¿no? Suba hasta ahora y va subastando. Y es que va en 100 pesos y cuesta 4.000. No, más 150. Y de verdad, se va subastando hasta que termina y te llega. Y dices, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo quería, ¿no? O sea, una vil, vil, vil estafa. Así que, bueno, las tengo para saber que no llevo a hacer. Bueno, ahorita ya no tanto. Ya no se ve tanto las estafas. Pero sí, antes, cuando inició esto, en internet, en la de los por internet, existían muchas estafas. Nuevamente. Ropa que ya no utilizo ni utilizaré. Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero unas medias! ¡Unas medias que nunca utilicé! Ropa. No chores. Me muestra pompa. Para que vean que antes sí me muestra pompa. Y más ropa que ya nunca utilizaré. ¡Más bolsas! Dios mío, ¿cuánta bolsaría tengo aquí? Una bolsa de Kitty. De Mickey Mouse. Se ve bien buena. Te va a tirar las que tengo ahí feas y las va a cambiar por estas. ¡Otra bolsa! ¡Dios mío! Hasta con un paroche de Kitty. Vean. Aquí está otra bolsa. Tiene un montón de tarjetas. ¿Qué es esto? ¡Uh! Eso ya no lo va a querer a la basura. Ya no se van a utilizar. Aunque me acuerdo que esas me costaron 100 pesos allá en México. Aquí en Japón pues te cuestan un general. Así que una vez que fui a México las mandé a hacer. Tarjetas de micoco.com Que por cierto ya no existe. Por si quieren entrar ya no van a encontrar nada. Pues ya también a la basura. Y son un montón, ¿eh? Son dos diferentes modelos. Aquí terminamos el... Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya no se lo habían visto aquí. Este no tiene nada aquí adentro. Así tiene. Y me faltan... Bueno, esas cajonas que están aquí abajo. Pero si será otro día. ¿Por qué? Porque todavía falta bastante. Por ejemplo, aquí tengo otra bolsa. Con una bufanda. O no sé si es un... Las caras, carletas, carletas, así, carletas, así. Y tengo otra bolsa. Que utilicé bastante este, ¿ves? Zapatos que compré en México que nunca me puse. Porque me caía. Y me caía, y me caía. Y una vez me torcé el tobillo. Los zapatos de la Lolis. Eso los compré en Monterrey. Recuerdos de Ultratumba. Recuerdos de Hawái. Que nunca repartí. O plumas. ¿Quién quiere una pluma de Hawái? Y calcomanías y un llaverillo. No vuelvo a comprar recuerdos. No los vuelvo a comprar. Otra vez salieron recuerdos de España. Y que nunca repartí. Nada de los compro. Ya no vuelvo a comprar recuerdos. Más vueltas para que las quiera. Igual si hay alguien por ahí que le interesa. Esta bolsa del Tamashination. 2011. Y está tan bien. Está muy padre. Está muy grande. Bueno, pues si no. Ahí está. Papelería que no toque a sirva. Ah, ropa deportiva que hace mucho tiempo de deporte. Y libros y libros y más libros. Ah, están. Ahí están mis libros del recuerdo. Las fotos. ¿Qué es mejor que cuando era niña, pequeña, adolescente? Bueno, pues. Muchos top likes. Muchos comentarios. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué pronto? Pues vamos a empezar. A limpiar todo esto. Y también les pongo en redes sociales. La foto del después. Y o en un vlog más. Cómo quedó esto después. Cuidado, es algo muy grande. Me falta tragar la mitad de acá arriba. Bueno, la de arriba. De acá. Y los cajones de abajo. En otro video. Bye. Bye. Así quedó. Y así está como lo que ustedes no pueden ver. Miren cómo está todo esto. Así que ahí en redes sociales les pongo un antes y un después. Música 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 Música